El amigo de Naranjo, el amigo de Naranjo, el abastible, ¿Usted? Compadre, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Matías. Matías. Amigo de usted, ¿qué se dedica? De un vendedor. ¿De qué? De un vendedor. ¿De qué? Acero. ¿Acero? Acero. Ah, de una que era súper pesada. No, acero. Ah, de acero. De acero, weón, ¿ah? ¿Cómo vas a ser vendedor de acero? Oye, cabrón, cabrón. Es que está viendo como... ¿Qué pasa con el personaje? ¿Qué pasa con el personaje, cabrón? Vendedor de acero. ¿A cuál le dijiste? Oye, ¿me ponemos una muestra acá? ¿Qué pasa con el chunque, abuelo, abuelo? ¿A cuánto vendí el kilo? De acero. De acero. Ah. Oxidable, no. Oxidable, oxidable. Oye, pero tú le vendías a acero a la empresa? ¿O aquí? Pero esperate, esperate. No te acerco. ¡Puede ser! Y ahora, el que no salta, el que no salta no le gusta a la cumbia. ¡No! El que no salta, 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 el que no salta Gracias.